Esta es la historia oculta detrás de las 18 mascotas de los equipos de la Liga MX. En México de pronto nos apasiona el folclor y lo extravagante, y quien piense lo contrario que arroje la primera piedra. Algo muy mexicano que le da color a la Liga MX son las mascotas, que todo mundo quiere tener un peluche cuando es fan número uno de un equipo. Las botargas dan alegría a la tribuna y es parte del ambiente futbolero. Aquí te traemos la historia detrás de todas las mascotas de la Liga MX. Diablos Rojos del Toluca El infierno está en Toluca y de ahí son los Diablos Rojos el origen de que le llamen los Diablos, se lo deben al mítico jugador escarlata Juan Albarrán, que lo apodaban el Diablo, de ahí se les quedó el nombre. Su botarga es un niño llamado como el Diablito, que es bastante simpático y tiene cara de un verdadero diablillo. Aunque tradicionalmente son conocidos como los Panzas Verdes, esto debido a que en León, Guanajuato, los comerciantes se manchaban de verde los mandiles por culpa de las lechugas con sal, chile y limón que vendían, el equipo decidió adoptar a la mascota de la ciudad y ahora sí ser todas unas fieras. La botarga del equipo es una de las más queridas por la afición, que la bautizó con el nombre de Garritas. Guerreros del Santos El equipo de la comarca lagunera le dicen los guerreros y se los puso su ex entrenador Rubén Maturano, que estaba tan orgulloso de sus muchachos que decía que luchaban como guerreros y se les quedó así. La botarga es el famoso apache que le rinde homenaje a las tribus de mayor influencia en Coahuila. La guerrera es su acompañante, su aspecto humano y su gran carisma los convierte en una sensación. Tigres de la U de Nuevo León El tigre es la felina mascota de la U, la U, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se lo ganaron por su fiereza en el campo del fútbol americano. Después se extendió a todos los equipos deportivos de esta casa de estudios. La botarga del equipo de fútbol es el famosísimo tigre peluche, que es todo un as para echar baile y hacer relajo en el volcán. Gallos blancos del Querétaro El equipo queretano jugaba de blanco y con mucha gallardía, por lo que los fans y periodistas de la época los comenzaron a llamar los gallos blancos y lo adoptaron como su mascota, que se mantiene hasta la fecha. Su botarga es el famosísimo gallo gallardo, uno de los de aspecto más rudo de la liga. El ave tiene como mascota oficial al águila real de nombre Celeste, un ave que lleva volando desde hace más de 20 años en el Estadio Azteca. La botarga es agui, que aunque tiene una expresión medio rara, tiene bastante aceptación por parte de los niños y hasta ha dado shows románticos, pidiendo matrimonio al medio tiempo de un partido de los azul cremas. Chivas del Guadalajara Al Deportivo Guadalajara lo empezaron a apodar como las chivas a finales de los 40. Primero en tono de burla, porque decían que corrían como chivas locas detrás del balón. Al final se les quedó, lo adoptaron y lo convirtieron en uno de los símbolos más queridos del fútbol mexicano. La botarga es la famosa chiva loca, que es muy querida y reconocida. Jorge Vergara intentó hacer un cambio, despidiendo a la chiva loca para que llegara la chiva fighter. A la afición no le gustó ni tantito, pidieron el regreso de la chiva loca. Don Jorge tuvo que ceder y hoy en día ambas botargas conviven en armonía. Rayos del Necaxa El Necaxa nació de luz y fuerza del centro, por lo que siempre han sido conocidos como los electricistas. En los noventas, en renovación de imagen para ganar afición, algo que no consiguió muy bien por cierto, pasaron a ser los Rayos. Su botarga es Toques, un superhéroe que podía entrarle a los golpes a los grandes villanos de los cómics. Como dato, Toques es personificado por una mujer. También tienen a Rayito, que se intercala los juegos con Toques, pero Rayito ha sido criticado duramente, pues dicen que parece un plátano más que un rayo. Y pues, juzguen ustedes mismos gambeteros. Gambeteros, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Déjanos en los comentarios de qué otros temas te gustaría que hiciéramos videos. Y continuamos con las mascotas y botargas. Cruz Azul Aunque hoy son más conocidos como la máquina o el subcampeonismo, broma, broma, gambeteros, su mascota oficial es una liebre. El equipo antes jugaba de blanco y en sus primeros años, en su primera afición, los llamaban así por su rapidez y agilidad. La botarga del club es justamente una liebre y no un conejo como muchos pensaban. Y se llama Blue y ha acompañado a los celestes desde hace muchos años. El dueño del equipo de Tijuana tiene un criadero de los perros de la raza azteca, Xolo Xuincle. De ahí lo adoptaron como mascota y símbolo del equipo de fútbol. Su botarga es el espectacular Xolo Mayor, uno de los más imponentes de la liga. Se ve que es rudo, se ve que con él no se puede bromear mucho y hay que tenerle bastante respeto. Bravos de Juárez El equipo de la frontera se puso Bravos como un nombre de batalla en homenaje a que anteriormente fueron los indios y pusieron a un pura sangre como mascota. Su botarga nació de un concurso en redes sociales en donde el ganador fue Benny Bravo, que debe su nombre a Benito Juárez. Benny es un caballo con mucho estilo, que tiene como principal pasión el baile, que siempre anima a los aficionados. Zorros del Atlas El Atlas se ganó el apodo de los zorros debido a que los cronistas de la década de los 70 decían que eran astutos y veloces en su estilo de juego. Los rojinegros no dudaron en quedarse con el zorro como la mascota oficial del equipo. La botarga es el famoso Lico, que con este nombre homenajea a Juan José Lico Cortina, uno de los fundadores del club. Y en un inicio tenía un solo diente, que decían que era por un solo campeonato. Los del Atlas no aguantaron la carrilla y mejor le pusieron la dentadura completa para evitar que le señalaran ese detalle. Rayados de Monterrey Son los rayados por el estilo del uniforme, aunque también hay quienes le dicen la pandilla. Como mascotas y botargas han tenido a Pandi que estuvo en los 70 y después tuvieron una que homenajeaba a Antonio de Nigris. Finalmente llegó Monty, que es como un perro, pero los aficionados llegaron a decir que era como una vaca. Poco a poco se ganó el cariño y respeto de la afición regia y ya no lo andan comparando con cosas extrañas. Camoteros del Puebla Oficialmente son el equipo de la franja, lo cual nació porque querían tener un uniforme como el de River Plate. El azul se lo deben a la virgen inmaculada Concepción de Oviedo. Con el paso del tiempo le empezaron a decir camoteros porque de Puebla es este famoso dulce regional. Lo adoptaron como mascota y así nació su botarga Max, un camote gigante que era muy querido por comunicarse a Silbidos. Pero por temas legales se fue y llegó el fuerte, que se inspiró en el general Zaragoza y la famosa batalla de Puebla. La gente se molestó bastante y piden a gritos el regreso de Max el camote. En la tribuna también es muy conocido el aficionado Super Camote, que siempre está en la porra con máscara camotera y vestido de luchador. Tusos de Pachuca Los hundadores del Pachuca eran mineros y un animal que abundaba en la Bella Ariosa es el Tuso. De ahí adoptaron a la mascota que muchas veces llevaba un casco de minero para completar. Pachus es la botarga, una de las que más ha evolucionado con los años, pues llegó a ser bastante fea. Le echaron ganitas y ha ido estilizando el aspecto de Pachus. Pumas de la UNAM El Puma es la mascota oficial de los de la UNAM, el cual los representa en todos sus equipos deportivos. Toda una tradición es el conjunto futbolero, que en cada partido es acompañado por la mítica, la legendaria botarga de Goyo. Se llama así en honor al canto de la universidad, el famoso ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Atlético de San Luis A lo largo de su historia han sido tuneros, gladiadores, entre otros. Hoy en día es un atleti y nada más. Sin embargo, tienen a su votada que se llama Guachi, que es un homenaje a los huicholes que habitan en la región del estado potosino. La gente no lo tomó de la mejor manera, pues dicen que se parece demasiado a la de Santos. Y pues sí, sí es cierto. No estaría mal que adopten a Indy, la mascota del Atlético de Madrid, que tiene mucho carisma y al cabo ya son los colchoneros de México. ¿Los de Mazatlán? El equipo de Sinaloa es conocido por muchos nombres. Los Arrebatados, los Cañoneros, los Bucaneros y el favorito de todos, el Morelia Morado. Pero ninguno es oficial todavía. Por ello no tienen mascota. No estaría mal que adoptaran el Kraken que ya le da nombre al estadio o que tal que la botarga fuera inspirada por música de la banda El Recodo. Aunque tampoco estaría mal que le dieran chamba al Super Monarca. Le ponen su playera morada y listo. Pero nuestro corazón clama y pide que le den chance al buen Tibu, que era el más creativo. Y cuando desapareció el Veracruz, se nos fue. ¿Cómo olvidar lo disfrazado del Joker conquistando el Mundial de Brasil 2014? El Tibu hasta anduvo de invitado internacional por Europa, que daría de lujo del puerto jarocho al puerto sinaloense. ¿Ustedes no extrañan al Tibu, gambeteros?